en el uso de su factura eléctrica. Esto es sin costos de instalación, mantenimiento y pago inicial. No espere más y llame a Juan Ahumada de Sunny Energy al 602-491-5332. No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar. Llame hoy al 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada de Sunny Energy. El siguiente es un programa que agrega un productor independiente a este espacio. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Con Mar y Rábago, Periodismo con Propósito. Gracias por acompañarnos esta mañana y lo prometido es deuda. Ya está con nosotros David Aguirre de Kio Health Connection. Porque me imagino, David, que ahorita es cuando le agarran las carreras a usted. Bueno, mejor dicho, a nosotros los que dejamos todo para último minuto y me incluyo, porque seguro me va a tocar jalón de oreja con David. Yo, al igual que miles de personas, David, estoy dentro del mercado libre de seguros médicos. Y me queda nada más una semana para agarrar mi seguro médico para cambiar, porque todos vamos a tener que cambiar aquí en el estado de Arizona, porque han salido la mayoría de las aseguradoras. Si no, ¿me voy a quedar sin seguro médico empezando el año? Va a empezar sin seguro el primer mes del año. Es bien importante que haga una cita, Mari, para que podamos ayudarle y así ponerla al día con su seguro médico. Les digo que me tocó jalón de oreja y bien merecido que lo tengo, ¿no? Bienvenido. Ya, quería evitar la regañada, pero no me funcionó. ¿Cómo está, David? Buenos días. Buenos días, Mari. Muy bien. Gracias a Dios. Estamos aquí de nuevo. Y primeramente, gracias a Diosito que siempre nos acompaña y aquí estamos llevando el mensaje a la comunidad. Empezamos con el pie derecho porque tenemos que darle a él las gracias de todo, definitivamente, David. Ahora, hágame un favor. Recuérdenos de por qué es tan importante que tengamos que hacer ese cambio. ¿Qué pasó aquí en el mercado libre de seguro médico en Arizona? Para aquellas personas que no saben todavía qué fue lo que pasó y por qué la mayoría de nosotros vamos a tener que cambiar de plano. Bueno, primeramente, si se recuerda, vamos a hacer un poquito de historia, ¿verdad? El primer año teníamos arriba de 120 planes, un montón de aseguradoras. Entonces, al siguiente año teníamos más poquitas y este último año se quedaron solo dos en el estado. Dos. Está como yo tenía diez perritos. ¿Se acuerdan? Sí, se fueron de uno en uno hasta que se quedaron nada más dos, ¿verdad? Eso fue lo que pasó por cosas de política, por cosas de dinero y diferentes razones, ¿verdad? Que no vienen al caso ahorita, ¿verdad? Pero sí, lo importante es que todo el mundo debe de ingresar a su cuenta del mercado de seguros, hacer cambios si se necesita para poder recibir los beneficios, los créditos que le corresponden. Entonces, ya de ahí tiene que agarrar un plan. Si no tenía la que se quedó, entonces tiene que agarrar un plan nuevo, ¿verdad? Para poder empezar el año muy bien con seguro médico y cubierto, ¿verdad? Bueno, pues salud especiales esta mañana a la gente que sí nos hizo caso. Es que estamos haciendo algo diferente y usted ahora sí que nos va a servir de conejillo de India. ¿Se anima? Se anima, David. Estamos en Facebook Live, pero en nuestra página de FEMPage. Estamos en el que tiene las cuatro caritas, yo haciendo muy casi de todo para que sepa. Porque yo sé que es medio confuso. Tengo tres por la cantidad de personas que tenemos la bendición que nos sigan y que quieren estar en contacto con uno. Vamos a empezar a hacerlos en vivos desde esta página para tener un sitio fijo para todos ustedes y que no se me pierdan de nada de esta información. Tenemos a Candy Ramírez de Queen Bee Bakery. Ella es de Tucson. Tiene unos ojos divinos, pero aparte son unos pasteles, David. ¡Qué bárbaro! Además de rico, son una obra de arte. Es una mujer que tiene una historia impresionante y además ha hecho un negocio increíble. Así que a las personas que admiramos y respetamos. ¿Qué le parece? Así que le mandamos un saludo especial. Un saludo especial para... Candy Ramírez. Exacto. También para Gilbert Ramírez. Mire, Puro Ramírez, tenemos el día de hoy. Feliz día, nos dice feliz viernes. Usted, Gilbert, no nos deja, pero para nada. Llueve, truena, relampaguee. Gilbert siempre está conectado a nuestras páginas web, a nuestro Facebook, pero sobre todo siempre, siempre está pendiente de todo lo que hablamos. Aprovecha nuestra información. Eso es bien importante porque el agradecimiento creo que es muy, muy importante para toda persona que hacemos lo que usted y yo nos dedicamos, David, a educar a nuestra comunidad. Claro que sí, es muy importante agradecer primeramente, como dije, a Dios y después a toda la gente que nos mantiene aquí, que nos sigue donde andamos y están al pendiente de los diferentes temas que les traemos y todo lo que tenemos para la comunidad. Bueno, y en esos cambios, precisamente, David, que surgieron a raíz de que salieron del mercado todas las aseguradoras y nos quedan ya nada más dos aquí en el Estado, es imperante que utilicemos estos últimos días para hacer ese cambio, para buscar el plan. Ahora, la preocupación de la mayoría de las personas, las que yo recibo de mensajes en los medios sociales, es que supuestamente han subido mucho los planes de esos dos. ¿Qué me puede decir usted al respecto? Claro que sí, y eso es lo que estamos oyendo en todas partes, pero sí, yo les tengo buenas noticias. Qué bueno, porque yo tampoco he agarrado mi plan, esperaba buenas noticias. Apenas ayer, en antier hice dos solicitudes, entonces, en una, la persona estaba pagando 400 dólares el año pasado, este año le bajó a 150 dólares, un cambio diferente, yo me quedé como, wow, porque no sabemos hasta que ponemos toda la información, todos los ingresos y todo, entonces el sistema es el que hace la decisión y le dice cuánto es lo que le van a ayudar. Después hice otra que estaban pagando también como 380 y bajó lo de ellos a 220, creo. Bajó en vez de aumentar. En vez de aumentar. Qué bueno que me trae buenas noticias. Porque los dólares. Lo que pasó fue que subieron, en sí nosotros éramos unos de los, el estado de Arizona tenía los precios más bajos en todo el estado, en todo el país, perdón. Entonces ahora cuando subieron, nosotros subió, pero entonces a través de todo el país los créditos subieron también. Entonces a nosotros eso nos beneficia porque hace que nuestro plan, como ya estaba muy bajo, entonces subió, pero con los créditos que le da el gobierno puede bajarlo de nuevo, a veces hasta más bajo de lo que estaba pagando el año pasado. A ver, platíqueme cómo es eso de los créditos. Sabemos que ya tenemos tres años en esto, pero aunque no me crea, hay mucha gente que todavía no agarra la onda, no entiende bien. Y se nos paga el rollo porque, meire, andamos, corre y corre con tantas cosas, más ahora en esta época navideña, pues qué es lo que menos nos acordamos. Sí, es lo que menos pensamos y es lo que a veces necesitamos un poquito más, ¿verdad? Pero sí, los créditos es la ayuda financiera que le da el gobierno a usted para poder cubrir el costo mensual de su seguro médico. Entonces eso está basado en la cantidad de personas que son dependientes de usted y también los ingresos. Entonces, dependiendo de lo que usted gana, cuántos dependientes tiene, son los créditos que le dan. Entonces, ya después de eso, usted aplica esos créditos a las primas mensuales de su seguro y hace que eso baje. Entonces, ahí usted paga la diferencia nada más. Bueno, pues ya más claro ni el agua. Ya sabemos cómo vamos a ahorrar dinero gracias a esos beneficios del gobierno. Pero imagino que usted, al igual que yo, tiene miles de preguntas, sobre todo el saber que nomás hay dos aseguradoras. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Tienen muchos planes o tienen uno o dos planes? Bueno, toda esa información. Al regresar de la pausa, recuerde que se puede unir a nuestra conversación a través de Facebook Live, pero también llamándonos aquí en cabina al 602-759-1910. 602-759-1910. Ya volvemos. Ya llegó al Valle del Sol, el sabor auténtico mexicano, comida estilo guerrero, guacamoles fresh mexican grill y ofrece gran variedad de antojitos mexicanos, mariscos y nuestras especialidades como la cochinita pibil, mole rojo, menudo rojo, sopes, tamales, deliciosos desayunos y bebidas especializadas para acompañar su platillo favorito. Visítenos y descúbrelo por usted mismo. Estamos en el 101 al este de McDowell Road en Phoenix. Llámenos al 602-253-0803. 602-253-0803. Guacamoles mexican grill. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo a su amiga Andrea Rosas, invitándote a que nos escuches en tu programa Ahorrando y Aprendiendo con Frontera lo mejor en telecomunicaciones. Los jueves a las 9 de la mañana, yo Angie tendré mucha información sobre tecnología y avances para ti, pero sobre todo, regalos. Así es que ya sabes, te esperamos en Ahorrando y Aprendiendo con Frontera lo mejor en telecomunicaciones. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Nia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239 y ponte linda con linda. Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana. El periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpido. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacte a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. Contacto total, el programa preferido por la comunidad hispana. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en la 1190 AM, 11 años con la comunidad. Vivimos en el Valle del Sol y ya es hora que usted aproveche esto para cuidar su bolsillo. Mi amigo Juan Ahumada de Sunny Energy le puede ayudar. Claro que sí, Mari, puede ahorrarles hasta un 80% en el uso de su factura eléctrica. Esto es sin costos de instalación, mantenimiento ni pago inicial. No espere más y llame a Juan Ahumada de Sunny Energy al 602-491-5332. No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar. Llame hoy al 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada de Sunny Energy. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros, con Mari Rábago, hoy hablando con David Aguirre de Kio Health Connection, porque nos queda una semana ya para poder hacer el cambio a un plan de seguro médico, si usted, al igual que yo, está dentro del mercado libre de seguros médicos. Ya dejamos muy en claro durante el primer segmento, David, que son, vaya, solamente dos aseguradoras aquí en el estado. Hablábamos del temor que mucha gente tiene o los rumores que se escuchan que han aumentado muchísimo los planes. Usted me dice que no, que con la ayuda del gobierno, personas están pagando menos en vez de pagar más, ¿correcto? Así es, y es lo que queremos que las personas tomen cuenta de eso, que no se basen en lo que dijo el vecino, en lo que le dijo alguien en la televisión, en la radio, en cualquier parte. Simplemente, venga, cada caso es individual, nosotros le podemos ayudar. Y hablando de eso, Mari, vamos a tener un evento este sábado, mañana, donde vamos a estar desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, ayudando a todas las personas que quieran, tengan preguntas o quieran hacer sus solicitudes. Ahí le vamos a estar ayudando con mucho gusto. Tenemos bastantes personas asistiendo para que no tenga usted que esperar mucho tiempo. Pero le recomendamos, si gusta mejor hacer una cita para que no tenga que esperar, también puede llamarnos al número donde ha estado llamando. 1-800-377-3536. Se lo voy a repetir, que eso es bien importante, que le van a agarrar las carreras, ya me los conozco. 1-800-377-3536. 1-800-377-3536. Ahí le van a dar la cita, David. Claro que sí, le van a dar la cita a la hora que usted pueda, entre las nueve y las dos de la tarde, mañana, sábado. Estamos en la 51 Avenida y la Indian School, atrás de una escuela que se llama Atkinson. Es justo atrásito de la tienda que está ahí en la esquina. Ok, perfecto. ¿Y la cita es de qué hora, qué hora? De las nueve de la mañana a las dos de la tarde. Entre ese tiempo usted puede llamar para hacer una cita o puede venir también, pero le recomendamos que haga cita para que no tenga que esperar. ¿Y qué es lo que tienen que llevar las personas que quieran ir ahí en vivo y a todo color a verle a usted? Lo único que tienen que traer es a sus ingresos del año pasado. Si tiene ya los taxes que hizo el año pasado, eso nos va a ayudar. No los de este año. Pues todavía no los han hecho, pero si están preparando. Si tiene ya un más o menos lo que va a ganar, lo que ganó este año, o sea, es mucho mejor. Entonces eso y luego los seguros sociales de todas las personas que van a aplicar y también si son residentes, traer su tarjeta de emigración, lo que es la green card que le dicen o si es ciudadano, traer sus documentos de ciudadanía. Documentos de ciudadanía muy importantes, lo básico que tiene que traer para si quiere ir en vivo y a todo color sin hacer cita mañana. Si usted quiere ir en algo un poquito más privado, más cómodo, que se ajuste dentro de sus horarios, pues puede llamar directamente al 1-800-377-3536, 1-800-377-3536. ¿Qué diferencia hay, David, entre los planes que están disponibles este año? La diferencia de otro año es no más que no tenemos muchas opciones. Es todo. Es todo. Aparte de eso, la compañía que se quedó, que sirve aquí al condado de Maricopa, esa tiene diferentes planes y uno de esos se va a ajustar a su presupuesto y se va a ajustar a sus necesidades médicas también. Pero es bien importante que usted haga, nosotros le llamamos contacto con su página que creó en años anteriores, para que pueda renovar todo si no le van a dar los mismos créditos del año pasado. Entonces, posiblemente, su seguro médico sí sea más caro. En pocas palabras, para aquellas personas que todavía no entienden bien cómo funciona la cosa, los créditos que le da el gobierno o bien la ayuda que le va a dar para pagar mensualmente su seguro médico depende de sus ingresos anuales, ¿correcto? Correcto. Y usualmente miramos lo que ganó el año anterior y hacemos un, ¿cómo se dice? Un estimado. Estimado de lo que es para el próximo año. Entonces, a eso nos basamos. Si usted sabe más o menos lo que va a ganar, entonces eso le ponemos. Y de acuerdo a eso, son los créditos que le va a dar el gobierno para poder pagar su seguro médico. Perfecto. Queremos recordar a nuestra gente que estamos haciéndolo por primera vez, nuestro programa en vivo y a todo color, en Facebook Live, pero en nuestra página Fan Page. No estamos dentro de las páginas regulares. Así que si usted está queriendo dejar algún mensajito y no le deja, es que tiene que hacerle primero like a la página Fan Page. Ténganos paciencia. En cuanto le den el like, cada vez que estemos en un programa, le va a estar apareciendo la notificación. Son los dolores de cambio, ¿verdad? Como estamos el día de hoy y nos tocó como chivo expiatorio, David Aguirre. Así que de esta manera, cada vez que salga uno de nuestros programas, usted va a recibir esa notificación y no se va a perder de nada de la información. Que ese es el compromiso que tenemos personas, tanto como David Aguirre de Kio Health Connection y una servidora. Esto es periodismo con propósito, ¿verdad? Hablábamos ahora sobre la fecha del 15 de diciembre para las personas que nos van sintonizando. ¿Qué tan importante es el 15 de diciembre? ¿Qué tiene que ver en este proceso, David? Bueno, primeramente, si usted no hace nada antes del 15 de diciembre, entonces no va a tener seguro médico el primero de enero. Para las personas que ya tienen un seguro médico, si no hacen ningún cambio ni nada, le van a asignar un plan que va a ser el plan que le toque. No le van a dar más créditos. Todo va a seguir igual y posiblemente suba sus primas mensuales. Entonces, eso es lo que es bien importante, es que usted entre a su cuenta o venga con una persona para que le ayude y así pueda usted hacer los cambios que necesite y escoger un seguro médico que va a estar dentro de su presupuesto y también basado en las necesidades médicas. Perfecto, nos dice Joe Muñoz que nos está deseando un día excelente hoy, así que gracias por estarse uniendo ya poco a poquito a Iván. Iván, ya están encontrando el caminito a la fanpage, ¿verdad? Son los dolores de parto, les diríamos nada más, pero este es el proceso, ¿verdad? Y queremos darle las gracias a todos ustedes que lo están viviendo junto a nosotros. Así que ahí está David también diciéndole que nos llame con preguntas. Les puse el número ahí, es el 602-759-1910, el número aquí en cabina, 602-759-1910. A mí me ocurre muy frecuentemente, David, que la gente me dice, pues, mis hijos no tienen seguro médico, pero me da miedo ir a pedirlo. Ellos nacieron en este país, pero como yo no tengo papeles y ahora te están cuestionando eso en las oficinas del gobierno, yo no quiero arriesgarme. ¿Qué les dice usted a estas personas? Bueno, para eso estamos nosotros. Nosotros no le vamos a pedir más de lo que necesitamos y esa es una de las cosas que no le vamos a preguntar. Nomás usted viene y nos dice que va a aplicar para sus hijos. Nosotros le ayudamos con el proceso y no tiene que preocuparse por nada más. Algo bien importante, Mari, que se me vino a la mente ahorita que estaba hablando de eso. A ver, díganos. Tenemos muchas personas, muchas familias en esa situación. Ajá. Y muchas de esas familias califican para Kids Care. Es otro programa también que... Yo venía de mi totera, haciéndola y usted esta mañana en un en vivo que hice. Y le decía, acuérdense que el Kids Care usted paga bien poquito. A ver, déjeme todo el mitote. Claro que sí. El Kids Care es un programa también, igual que lo que es el Access, ¿verdad? Ajá. Pero este es para personas que trabajan y ganan arriba del nivel para calificar para Access. Entonces, esto existía antes o muchas personas los tenían cuando mis hijos estaban pequeños. Yo los tuve ahí. Entonces, ahora volvió. Esto regresó en julio y las personas no saben. Entonces, es bien importante que contacte a una de las agencias, ya sea nosotros, o hablar al 1-800 número que estemos dando. 1-800-377-3536. Le voy a decir cómo me lo aprendo. Mire, volteé tantito para allá la pantalla y ahí lo tiene, para que no se le pierda, ¿eh? Y así nuestra gente puede llamarle. Puede llamarle. Pueden llamarnos, ¿verdad? Y ahí estamos y podemos ayudarle con ese proceso. Kids Care es, como decía yo, para personas que ganan arriba del nivel de Access. Pero también es algo bien económico. O sea, lo máximo que pagarían por un seguro médico serían 70 dólares, María. Espéreme, espéreme, espéreme. Quiere decir que si yo tuviera 5 o 6 chamacos, nomás iba a pagar 70 dólares. Nomás 70 dólares por todos los que tenga. Si tiene 20, también igual. O sea, no sé cómo los iba a mantener. Podemos hablar después del programa usted y yo. Claro que sí, María. A ver si califico, hija. Claro que sí, claro que sí. Para eso estamos. Y yo le sugiero a toda la gente que nos está escuchando que nos llame y haga una cita. No se descalifique. Nosotros le podemos ayudar con el proceso. Todo se toma por lo máximo una hora. O sea, a veces menos, pero máximo una hora. Y a mí me consta porque, mire, así como linda Valenzuela me corretea para cubrirme las canas. Y luego me regaña porque vengo de chongo nomás. Y me tengo que peinar cuando va a venir. Y sí, Dora me puso unos ojos que dicen si las miradas mataran, me estuviera cantando ya el último adiós o las golondrinas. A ver, tenemos en cabina en este momento, llamándonos, David, pregunta para usted, Rafael. Adelante, Rafael. Muy buenos días y gracias por unirse a nuestra conversación. Lo escuchamos. Buenos días, Rafael. Buenos días, Mari. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Tengo una pregunta. ¿Cuál sería el ingreso máximo mensual para una familia de cinco personas para que se pueda calificar para el acceso, para estos miembros? Para los niños, en este caso. Para Kids Care, podría ganar hasta $45,000 dólares al año y todavía califica para agarrar el Kids Care. Entonces, es más alto que lo que es de Access. Entonces, esto es hasta casi el 200% del nivel de pobreza. Entonces, usted puede ganar a casi hasta $45,000 dólares y todavía califica para agarrar Kids Care. Vámonos. ¿Qué le parece, Rafael? Para una familia de cinco, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Rafael. Y aquí está el número para que le llame a David Aguirre. 1-800-377-3536. 1-800-377-3536. Nos vamos con José Luis, quien también se une a nuestra conversación. Muy buenos días, José Luis. ¿Cómo está? José Luis, ¿nos escucha? Buenos días. José Luis, ¿ahí está? A la de tres, José Luis. Bueno, al parecer se nos puso en miuro o algo, José Luis. Bueno, ahorita regresamos con él. Intentamos comunicarnos de nuevo. Mandamos saludos especiales para Carmen González, conectada ya en Facebook Live. También para Úrsula Cárdenas. Mary McVill Hernández, ya la bauticé, yo sé, no me falla. Chayo Green, desde Bicam, Sonora. Saludos especiales a doña Chayo Green, que no nos falla también. Ella educándose junto a nosotros. Yo Muñoz, también en sintonía. Gracias, yo. Y, por supuesto, Jarvis, para variar, también está echándonos porras aquí. Gracias por estar de nuevo en nuestra nueva casa de Facebook Live, que es nuestra fanpage. Estamos hablando con David Aguirre, de Kio Health Connection, sobre su seguro médico. Le queda menos de una semana para hacer el cambio. Ya volvemos. Vivimos en el Valle del Sol y ya es hora que usted aproveche esto para cuidar su bolsillo. Mi amigo, Juan Ahumada, de Sunny Energy, le puede ayudar. Claro que sí, Mary. Puedo ahorrarles hasta un 80% en el uso de su factura eléctrica. Esto es sin costos de instalación, mantenimiento ni pago inicial. No espere más y llame a Juan Ahumada, de Sunny Energy, al 602-491-5332. No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar. Llame hoy al 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada, de Sunny Energy. ¿Conoces los requisitos necesarios para el trámite de tu pasaporte mexicano? ¿Estás interesado en acudir a eventos culturales, ferias de salud y foros de actualidad migratoria? Programas de educación. Promoción económica. Visas. Doble nacionalidad. Orientación legal. Entérate de todo esto y más en... Voces Consulares. El programa de radio oficial del Consulado General de México en Phoenix. Acompáñenos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por tu frecuencia favorita, la onda 1190. ¡Te esperamos! El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Yo voy a la revolución. Bienvenidos a la Hora de los CDB, los Comités de Defensa del Barrio. Yo soy Salvador Reza y les invito a que participen con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde. Aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos para beneficio de nuestra comunidad. La Hora de los CDB es un programa sin intermediarios. Escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación. La Hora de los CDB es los Comités de Defensa del Barrio. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239 y ponte linda con linda. Ya llegó al Valle del Sol, el sabor auténtico mexicano, comida estilo guerrero. Guacamoles fresh, mexican grilled y ofrece gran variedad de antojitos mexicanos, mariscos y nuestras especialidades como la cochinita pibil, mole rojo, menudo rojo, sopes, tamales, deliciosos desayunos y bebidas especializadas para acompañar su platillo favorito. Visítenos y descúbralo por usted mismo. Estamos en el 101 al este de McDowell Road en Phoenix. Llámenos al 602-253-0803, 602-253-0803. Guacamoles Mexican Grill. Si en tu vida hay miedo, dolor, angustia, sufriste una pérdida, tienes depresión o codependencia, te invitamos para que nos escuches. Los miércoles a la 1 de la tarde, transformando vidas con la psicóloga Fanny Doreen, una terapia radial dedicada a toda la familia. Aquí, en la Onda 1190, la estación del talento independiente. Ya lo sabes, los miércoles a la 1 de la tarde. ¡Escúchanos! La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. 602-759-1910, el número en cabina para que se comunique con nosotros con sus preguntas y comentarios. 602-759-1910. O si gusta hacer la cita directamente con David Aguirre de Kill Health Connection al 1-800-377-3536. 1-800-377-3536 es el número de Kill Health Connection para que usted pueda hacer su cambio en el seguro médico, en el mercado libre de seguro médico. Bueno, como lo escuchábamos, por si no puso atención o estaba ahí distraído tantito con su trabajo o haciendo el caser de la casa, resulta que si usted tiene hasta 5, 6, 7, 8 o 9 chamacos, como era el caso de en mi hogar con mis papás, por tan solo 70 dólares como máximo, usted puede obtener un seguro médico para sus hijos que se llama Kids Care. ¿Hasta qué edades pueden calificar los menores para ese seguro? Ellos hasta los 19, Mari. Es algo también que el día que cumplen sus 19 años, pues ya se terminó el Kids Care. Pero de ahí, pues, o sea, ya pueden agarrar ellos un seguro aparte si gustan o podemos ponerlos en Access si no están trabajando todavía ellos. También. Hay muchas opciones. La cosa es de que todas las personas se comuniquen con una agencia. Se animen. Y se animen y traten, porque no se queden nomás como, ah, pues me dijeron que está bien caro y yo ni voy a tratar. Eso es lo que está pasando y por eso las personas nos están inscribiendo. Perfecto. Ahí lo tiene la pregunta. Y queremos aprovechar este segmento también, David, para darle gracias a nuestros amigos de Guacamoles Fresh Mexican Grill. ¿Qué crees? Ayer estábamos en un foro chú con Mari Rábago y nos llegaron tamalitos estilo guerrero. Wow. Champurrado. Frutita fresca. Una salsa que, Dios mío, a mí me encanta el picante, pero todavía me duelen las quijadas de la enchilada que me di. Deliciosa. Y luego una salsa verde también para balancear la situación. Muy rico. Delicioso. Esto está ubicado en la Central y la McDowell. Ahí usted puede ir a disfrutar, sobre todo esta época que queremos el champurrado. Este, un agua fresca. Yo no me canso de decir que mi favorita es la de chía con limón y naranja. Y te la preparan ahí fresca con frutas y todo natural. Delicioso. Voy a tener que pasar por ahí, Mari, para. A mediodía. Para estar seguro. Estar seguro de que me está contando la verdad. La Central y la McDowell ahí están ubicados. Ahí podemos reunirnos. Es más, ¿qué te parece, Gonzalo? Si la siguiente cita que tenemos con David Aguirre lo hacemos ahí el lunes, ¿verdad? Comiendo rico y sabroso guacamoles. Yo estoy de acuerdo. Ahí va a ser. Ya sabemos a dónde nos vamos a ir el lunes por si se quiere unir usted a nuestra conversación ahí, pero comiendo rico y sabroso. Al cabo que la dieta pues la empezamos el día, el día 6 de, no, el día 6, el 7 de enero, porque el 6 todavía tenemos que comer rosca, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Qué le cuento? Se me hizo agua la boca, me acordé de los chilaquiles que tienen ahí. Deliciosos. Así que bueno, ya cambiemos de tema porque si no en vez de seguro médico vamos a hablar de comida. Gracias a Margarita Soto. Usted sabe que eso me apasiona también a mí, ¿verdad? También es chef que es que tiene, ¿qué no sabe hacer David Aguirre? Es la pregunta del millón, ¿verdad? No sé planchar. No sabe planchar, ya somos dos. Sí, tengo que confesar. Ya somos dos. Lavo trastes, barro, trapeo, pero no sé planchar, ¿verdad? No, yo plancho, pero a fuercitos, no me gusta tampoco. Tenemos algo en común. Patty Gutiérrez, el día 10 para descansar más, dice que ella quiere empezar la dieta hasta el día 10, no el día 7 de enero. ¿Qué le parece? Bueno, también. Pero hablando de salud también, dentro de estos, de este, el reforma de salud, uno de los enfoques grandes que todavía como que no agarramos bien el rollo ahí, David, es que es la prevención. Muchos de los exámenes preventivos que antes teníamos que pagar, copagos por ir a hacerlo dentro del mercado libre de seguro médico, no tenemos que pagar. Así es, si viene algo bien importante para la mujer, o sea, los exámenes de mujer que son específicos para la mujer, no tiene que. La pánico blau, exacto, los menos. Y eso es una vez al año, ¿verdad? Entonces, todo eso no tiene que pagar, o sea, si tiene un copago de 35, 40 dólares, para eso no tiene que hacer. Y ya se lo va ahorrando, definitivamente. Exactamente. Ahí vienen a, para que se haga las uñas, cualquier otra cosa que le gusta hacer, ¿verdad? Ya, ya me dio ideas, David, en qué lo voy a utilizar, lo que me voy a ahorrar, 602-759-1910, el número aquí en cabina, para que usted pueda llamar. Ahora, cuando vienen las personas con usted y le traen los ingresos y ellos quieren saber si van a calificar para esos servicios o esa ayuda del gobierno, resulta que muchos de ellos se van con access, se van con cupones o estampillas de comida, se van quizá con el kits, que pagan hasta 10 dólares nada más al mes por el seguro de sus hijos. ¿Por qué toda la conversación con usted es tan integral, en vez de ir nada más al sitio web y comprarse un seguro médico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es de que nosotros lo personalizamos más, o sea, nosotros le enseñamos todas sus opciones. Si usted va al sitio del internet, usted va a hacerlo solo, le van a dar las opciones, pero no va a haber nadie que le explique lo que quiere decir cada cosa que dice ahí. Hablamos de copagos, de primas mensuales, hablamos de coinsurance, hablamos de deducibles, todo eso. Entonces, si usted no entiende eso, puede ser la diferencia en agarrar un buen plan que le beneficie a usted y agarrar un plan que no más está cubriendo lo que es la ley. La ley. Y si aquellas personas, por ejemplo, dicen, no lo voy a agarrar todavía en diciembre, lo voy a agarrar hasta enero, y se quedaron un mes o dos sin seguro médico, ¿ellas también van a tener que enfrentar multas? Bueno, le dan 60 días para que, como sin multa, ¿verdad? Entonces, si usted se espera, porque se esperó hasta el último día, que es el 31 de enero, cuando se cierra todo esto de las inscripciones, entonces, usted no va a empezar su seguro médico hasta el primero de marzo. Entonces, ya va a tener enero y febrero sin seguro médico y no va a empezar hasta en marzo. Eso se puede hacer, pero nosotros no le recomendamos por la razón de que, o sea, dos meses sin seguro médico, especialmente si usted tiene hijos o si usted no sabe cuándo le va a llegar una enfermedad, ¿verdad? Y estos seguros médicos no van y cubren como a veces el Access, que va un mes atrás y cubre sus viles. Esto no. Esto empieza el día que empieza a cubrir de ahí para adelante. Eso no es de que estoy enfermo, voy a agarrarme un seguro porque ya me enfermé y quiero que cubra. Esto no sería así. No funciona así. No funciona así. Así que ya lo escuchó Luisa Cruz, que se acaba de unir a nuestra conversación en Facebook Live, ahora desde nuestra página Fan Page. Luisa, encontraste el Fan Page finalmente. Andaba confundida, Luisa. Dice, ¿cuál de las tres Marys que aparece en Facebook eres tú? Ya encontró cuál es la que tiene las cuatro caritas. Este es el Fan Page y no le voy a cambiar la portada o la imagen para que no se me vuelvan a confundir, ¿ok? Ya lo saben, ahí estamos. Entonces, gracias, Luisa, por reunirse a nuestra conversación. Y sabemos que dentro de la comunidad, pues, sigue habiendo muchísimo, muchísimo temor. Una dice, bueno, es que me están obligando a comprar un seguro que quizá no necesito. El que nos estén obligando a cuidarnos, a querernos, a mimarnos, y que sí es un esfuerzo el ajustar el presupuesto mensual en el hogar. Sí lo es, pero es un beneficio a largo plazo, David. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad en ese aspecto? Bueno, yo no sabría cómo podríamos cambiar la mentalidad. Lo que sí sé son los beneficios, ¿verdad? Si usted tiene un seguro médico, o sea, usted va a estar más seguro de que si sale, se tropieza cuando va caminando, o le entra una enfermedad, por decir, o sea, a lo mejor le detectan un diabetes, le detectan otra enfermedad. Entonces, si usted tiene seguro médico con mucho más fuerza, va a ir a un doctor y va a hacer todo lo posible para eliminar esa enfermedad o por lo menos para recibir medicamento y un tratamiento que le beneficie, pues. Entonces, si no tiene seguro médico, usted va a ir, de todos modos va a tener que pagar, pero entonces va a tener que pagar todo completo, ¿verdad? Va a tener que pagar un día en el hospital, Mari, le cuesta 10 mil dólares. Es una locura. Es una pastilla. Yo les digo, una Tylenol en el hospital le cuesta 50 dólares. O sea, es increíble. Me pasó recientemente con uno de mis hijos y sí, son miles de dólares del bolsillo aún teniendo seguro médico. Ahora imagínese sin tenerlo. Sí, porque usted pagaría todo el 100% de lo que es la factura. O sea, y si tiene seguro médico, póngale que cubra 60, 70, 80 o 90%. De todos modos, no es todo el bill. No es todo. Y con las ayudas de la reforma de salud, como en realidad se llama esta ley. No es Obama que es reforma de salud. Entonces, usted tiene la opción de que nomás usted va a pagar cierta cantidad al año. O sea, cuando llegue ahí, todo lo demás lo va a cubrir al 100% en la seguranza. Perfecto. Son cosas buenas que trae esta ley. Y yo sé que se ha hablado mucho de que la van a quitar. O sea, 22 millones de personas que recibieron seguro médico este año a través de esta ley. Yo pienso que no es algo que se va a cambiar. No, no se puede dejar a 22 millones de personas sin seguro de la noche a la mañana. Así es. O sea, que va a haber cambios posiblemente sí, ¿verdad? Pero la cosa es de que ahorita es la ley. Estamos aquí y va a continuar esta ley por lo menos este próximo año. Después veremos, ¿verdad? Van a cambiarla, van a hacerle cambios, lo que sea. Pero por lo pronto hay que tomar ventaja de esto y estar seguros de que la utilizamos como debe de ser. Perfecto. Isabel Ortega Pulido, como siempre, también sintonizándonos vía Facebook. Muy buenas mañanas, Mari. Saludos allá en cabina. Muy buen programa el de hoy. Bendiciones aquí, quitándonos lo resfriado. Así que ojalá y usted sí tenga seguro y esté yendo al médico y se cuide porque anda muy serio eso de la flu, ¿verdad? La influenza está ahorita en contagio. Así que con cuidado. El número a llamar para que se comunique directamente con David Aguirre es el 1-800-377-3536. 1-800-377-3536. Puede llamar aquí en cabina al 602-759-1910. Una vez más, 602-759-1910. Tenemos llamada, nos vamos a comerciales, Gonzalo. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en breve. Con ya la recta final se nos va como agua entre las manos esta conversación, David. Volvemos en breve con David Aguirre de Kio Health Connection. Esto es periodismo con propósito. Ya volvemos. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? Boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239 y ponte linda con linda. Telerritmo Radio presenta Elecciones 2016. Política, inmigración y temas de actualidad con la periodista Lorena Schmidt. Un programa serio con contenido en donde el principal invitado es usted. Telerritmo Radio presenta, lo espera todos los jueves a las 5 de la tarde. Ya llegó al Valle del Sol, el sabor auténtico mexicano, comida estilo guerrero. Guacamoles Fresh Mexican Grilled le ofrece gran variedad de antojitos mexicanos, mariscos y nuestras especialidades como la cochinita pibil, mole rojo, menudo rojo, sopes, tamales, deliciosos desayunos y bebidas especializadas para acompañar su platillo favorito. Visítenos y descúbralo por usted mismo. Estamos en el 101 al este de McDowell Road en Phoenix. Llámenos al 602-253-0803. 803-602-253-0803. Guacamoles Mexican Grilled. Vivimos en el Valle del Sol y ya es hora que usted aproveche esto para cuidar su bolsillo. Mi amigo Juan Ahumada de Sunny Energy le puede ayudar. Claro que sí, Mari. Puedo ahorrarles hasta un 80% en el uso de su factura eléctrica. Esto es sin costos de instalación, mantenimiento ni pago inicial. No espere más y llame a Juan Ahumada de Sunny Energy al 602-491-5332. No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar. Llame hoy al 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada de Sunny Energy. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. El 20 de noviembre el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Soy Paul Arter de Misión Fuente y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde, cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida tan pronto que los desarrolla el servicio de inmigración. Hasta entonces. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón tulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros con Mari Rábago el día de hoy hablando con nuestro amigo David Aguirre de Kio Health Connection, porque se le acaba el tiempo si usted quiere iniciar el año con el pie derecho, con cobertura médica. Si no cambia su seguro médico o renova su plan para el día 15, ¿tienen que renovarlo si ya tienen una de las aseguradoras o no? Bueno, es mejor para que pueda recibir los créditos que van a estar disponibles para usted, porque si no le van a dar los mismos del año pasado. Del año pasado. Y acuérdese, ya subieron. Entonces, si no hace nada, le van a dar lo mismo. Ellos van a pensar que va a ganar lo mismo este otro año y le van a dar lo mismo. A ver, explíqueme, barájamela más despacio. ¿Subieron los créditos? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si a usted le daban mil dólares para comprar su seguro médico anuales el año pasado, este año, si usted no hace nada, le van a volver a dar mil dólares. Pero como por la inflación subieron esa cantidad, entonces si usted se mete a su página y hace los cambios necesarios, le van a dar más para cubrir el seguro médico. Pero si no quiere meterse a su página y quiere hacerlo con alguien que de verdad sepa y le puede investigar si puede agarrar otros beneficios y sin cobrarle un centavo, porque no lo hemos mencionado, David. Es bien importante. Completamente gratis, Marito. Nosotros no cobramos ni un cinco. Ni un centavo. Nada. Y pueden verificarle que está agarrando lo mejor que usted puede en cuestión de seguro médico. Si está ahorrando lo más posible, llámenle al 1-800-377-3536. 1-800-377-3536, QO Health Connection, listos para darle toda la información, el apoyo y guiarlos en este proceso. Tiene hasta el 15 de diciembre para hacer los cambios, para empezar con seguro médico el año nuevo. Pero si no hace sus cambios, ¿hasta qué fecha tienen, David? Tienen solamente hasta el 31 de enero. Para hacer cualquier cambio, agarrar un seguro médico del 31 de enero se cierra el mercado y ya no puede hacer nada hasta el próximo año, en noviembre primero. Así que más vale que se pongan las pilas, que se ponga pues con trucha, como decimos allá en el pueblo, ¿verdad? Porque si no, ese va a ser un problema muy serio. No solamente Dios guarde, se le presente usted una emergencia a alguno de sus hijos, de sus seres queridos dentro de la familia y por andarla dejando para la espuesta o la desidia, tenga que costarle miles y miles de dólares. Porque imagínese, si son los chamacos tan traviesos como el mío, David, Dios guarde el hora, se rompen una pierna, un brazo y ¿cuánto sale ese chistecito? Bien caro, le estaba diciendo 10 mil dólares mínimo, yo creo que es un día en el hospital. Así es de que si se queda la noche, al siguiente día son ya 20 mil dólares. Eso es algo que no pensamos a veces, ¿verdad? Pero es bien necesario, siempre hablamos de seguros de vida a veces, hablamos de seguro para el carro, o sea, porque si lo paran, o sea, le dan una multa, ¿verdad? O sea, vamos a verlo algo así, o sea, algo necesario. Vamos a ponerlo en nuestro plan de que esto es para seguro médico y así poder cubrir eso que es tan importante, ¿verdad? Tiene que estar incluido en los gastos mensuales. Tiene que haber un tipo de presupuesto ya preestablecido para que usted no tenga ningún tipo de problema y no se quede sin seguro médico, aparte que es la ley y le va a salir el tiro por la culata si no cumple con la ley, pues imagínese el riesgo de poner su vida, su salud, la vida y la salud de los suyos simplemente por estar ahí de necio. Así es, Mari. Si me permite, también quería decirles a las personas que están hablando por teléfono, Ténganos paciencia, los teléfonos están sonando bastante. Si no le contestamos luego, deje su mensaje. Tratamos de contestar las llamadas lo más pronto que podemos. Hemos incluido a una persona más contestando los teléfonos también, porque gracias a Mari y a todo el mundo que nos está ayudando para llevar este mensaje y hemos tenido una buena respuesta. Pero que todavía nos falta mucha gente que no tiene seguro médico. Entonces, nomás ténganos un poquito de paciencia, espérenos por lo menos 24 horas antes de volver a llamar, porque si no eso hace que se llenen más las líneas, entonces vamos a tardar poquito más. Denos 24 horas por lo menos para contestarle la llamada. Si no lo contestamos en 24 horas, vuélvanos a llamar. Pero usualmente todos los números se quedan grabados, toda la llamada que entra nosotros sabemos y si no deja mensaje, tratamos de contestarle también y ver qué es lo que se le ofrecía. Pero más, es bien importante que nos deje su número de teléfono, su nombre y nosotros le llamamos. O sea, siempre contestamos lo más pronto posible. Y como le digo, ahorita tenemos muchas llamadas. Perfecto. Entonces, ya lo sabe. Aquí el punto del meollo está que usted se apresure, que lo haga inmediatamente, que no lo deje para después. Pues porque si llama a último minuto y están saturadas las líneas y no hay suficientes personas para ayudarle, pues se van a quedar en las mismas. No va a cumplir usted con la ley, no va a poder hacer los cambios que requiere. Y eso es bien importante que usted esté consciente de que tiene que poner de su parte. La ayuda es totalmente gratis. No le van a cobrar un centavo, le van a dar toda la paciencia del mundo, me consta, porque yo compro mi seguro médico del Mercado Libre de Seguros Médicos con David Aguirre de Kill Health Connection. Muchas de las personas que trabajamos aquí también lo hacemos. Estamos cumpliendo con la ley y sabemos que cuando recomendamos este servicio a esta organización, a esta agencia, es porque tenemos los perros de la mula o de la burra en la mano y son grises. Entonces, ya lo pusimos a la prueba, ya nos dimos cuenta que en realidad sí dan ese excelente servicio y por supuesto que no nos están cobrando ni un centavo en el proceso, eso es lo más importante. Entonces, el número para llamar y comunicarse con ellos es el 1-800-377-3536. 1-800-377-3536. Y David, antes de despedirnos, que se nos acabe el tiempo, me encantaría que nos recordara dónde van a estar mañana para que la gente que quiera ir directamente en vivo y a todo color lo pueden hacer también. Claro que sí, estamos ahí tempranito desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la escuela Atkinson Middle School que está en la 51 avenida y la Indian School. Está poquito, es el Marywell Parkway, pero está atrás de la pura esquina, atrás de una tienda que está ahí por la 51 y la Indian School. Bueno, ahí lo tiene una vez más para que digan exactamente dónde van a llegar y los horarios para que nuestra gente se lo grabe. Tenemos 30 segundos, David, y es bien importante que nuestra gente sepa dónde encontrarlo mañana. Claro que sí, estamos en la escuela Atkinson desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Le recomendamos que haga una cita para que no tenga que esperar mucho tiempo y ahí los vemos. Ahí vamos a estar con mucho gusto. Le vamos a atender todo el personal de Kio Health Connection y todas las agencias que nos están apoyando a través de todo el estado. Muchísimas gracias, Mary. Nos vamos 602, que aquí el número en cabina, pero usted no va a llamar a cabina que ya nos vamos. 1-800-377-3536, 1-800-377-3536, el número de Kio Health Connection. Gracias, David, por estar con nosotros. Nos hablamos antes de que llegue ya Navidad también. Gracias a Gonzalo Moreno, los controles personal de Conmary Rabao y usted por estar en sintonía. tenga excelente día.